Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación corta que te ayude a entender el porqué de una situación. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respira profundo varias veces. Siente tu cuerpo llenarse de luz con cada inspiración. Al echar el aire, echa con él todas tus tensiones. Deja que se vayan las preocupaciones. Te vas relajando más y más con cada inspiración. Pedimos a los seres de luz que nos acompañan protección y ayuda para realizar este trabajo. Céntrate en tu corazón. Observa una pequeña llamita amarilla en el centro de tu corazón. Esta llamita, al centrar en ella tu atención, empieza a emitir una poderosa luz amarilla. Una luz que poco a poco empieza a llenar todo tu cuerpo. Siente tu cuerpo lleno de luz, lleno de esta maravillosa luz amarilla de sabiduría y comprensión. Siéntela, fluir en tu interior y formar una esfera a tu alrededor. Agranda esta esfera de luz lo suficiente para incluir en ella la situación que te gustaría entender. Observa esta situación bañada en luz y la sabiduría de tu alma brillando en tu corazón. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cuál es el porqué de esto? ¿O cuál es el para qué? ¿Por qué y para qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué es lo que hay en esta situación que no estoy viviendo? Siente la luz de la sabiduría bañándote, ayudándote a entender. Siente la luz de la sabiduría bañándote, ayudándote a entender. Agradecela igualmente, porque tu alma te la enviará a través de algo que veas, algo que escuches, algo que oigas al azar. Estate atento, la información está ya llegando a ti y suavemente empiezas a respirar de manera más consciente. Empiezas a moverte y cuando te sientas preparada, cuando te sientas preparado o preparada, abres los ojos. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado hoy y que nos ayudan siempre. Y si todavía no has oído la información, les pedimos que te la hagan llegar de manera clara. Damos las gracias también a todas las personas que comparten esta vida física con nosotros, y con cuya presencia aprendemos y crecemos cada día. Y muchísimas gracias a ti. Namasté.